Bueno amigos, como habéis visto, ha habido más sorpresas, además de los resultados en la final, ahí teníais el tráiler de Rennet King, el juego de Riot Single Player RPG que saldrá a principios de 2021, o sea, algo que mucha gente lleva esperando, de hecho, porque los single players como que se están volviendo a revalidar un poquito, había un tiempo que decía EA que estaban muertos, pero parece que la cosa sigue aquí dando bastante guerra, pero como decíamos, es un juego de RPG, single player, podéis montar ahí el equipo con los personajes que habéis visto, con Ilawi, con Miss Fortune, con Pyke, con Braum, el tema de la historia pues ya la conoceremos de cara el año que viene y además como habréis visto al final va a estar en multiplataformas, no solamente estará en Epic o en Steam, sino que también lo podéis disfrutar en consolas, así que bueno, yo tengo muchísimas ganas y por suerte la mesa llega hasta esta altura, pero puede ser un lío. Pinta muy bien, la verdad, Terrac, sale a principios de 2021 según ponía en el vídeo y además hay que decir a la gente que puede seguir a Riot Forge S en castellano por si, bueno, quieren estar más informados, ¿no? Claro, es que este es un juego concreto que lo hace Syndicate Airship, que también hicieron los Darksiders Genesis y alguno más, de hecho cuenta con el diseñador de Darksiders, una serie que igual a alguno ya les va sonando, pero como dice Walt, Riot Forge es el proyecto de Riot que va a sacar varios juegos single player para vosotros, si solamente os interesa Ruined Kid porque sois unos mega fans de los RPGs, también tienen su propia cuenta de Twitter para ir sacando actualizaciones. Principio de 2021 se nos va a hacer largo porque no hay LOL, pero no está tan lejos. Bueno y por fin hemos podido ver, ¿no? Al Rey Arruinado, vamos a conocer un poquito más de esta historia, es un personaje que nos suena porque está en objeto y demás, pero no sabíamos, ¿no? Realmente quién era, si no te has informado mucho, ¿no? Sabemos poquito, ¿no? Los frikis del lore saben que es el soberano sobre que era Kalista cuando estaba viva, lo mismo de Karim y tal, pero bueno, eso ya son temas que deberíais de descubrir por vosotros mismos, el lore de Rayo ya sabéis que están trabajando en expandirlo poco a poco y quizás os viene bien tener algunas pinceladas antes de probar el juego, ya sabemos que hay muchos creadores de contenido que se especializan, de hecho, en el lore. Pero yo creo ya que bastante, yo estoy muy hypeado, se me nota, soy consciente de ello, pero también estamos aquí para hablar de otras cosas, así que vamos a recordar a la gente que también estamos colaborando con... La causa, ¿no? De Save the Children, efectivamente, ya sabéis que todas las suscripciones que hagáis aquí al canal de la LVP, la recogerá la LVP y la donará íntegramente a Save the Children, a su campaña a tu lado, para ayudar a las familias más necesitadas con el coronavirus. Hoy termina la campaña. Hoy es el último día, sabemos que estábamos ya a fin de mes, que la cosa tal y cual, pero si os lo podéis permitir, es una buena causa a la que apoyar, ya sabéis que seguimos con la pandemia, esperemos que dure lo mínimo posible, pero ya va siendo cada vez más una parte de nuestra vida cotidiana, así que hay gente muy afectada, esperemos que le podamos ayudar de la manera que sea posible. Bien, dicho ya esto, Walk, no me lo creo, pero al final que no va a ser 3-0. No va a ser 3-0, Terra. Solo pedía esto y vamos a tener mínimo un cuarto mapa, ya podemos estar contentos, porque además está siendo una serie brutal. El primer mapa, un mapa increíble, y este segundo que te voy a contar, Pentakill incluida, ha ganado Sunni Nápoles, todo el empate en el marcador, que era lo que todo el mundo estaba esperando, con una composición sorprendente, ¿no? Donde salía un Rengar Tank, una Fiora Top, campeones que hace mucho tiempo que no vemos, incluso el Rengar buildado de esta manera, que nos llega incluso a sorprender a algunos. Sí, la verdad es que hoy está siendo un día de muchas novedades, de muchas sorpresas, y de hecho recordemos que el show no terminará cuando termine la serie. No sabemos si será en el cuarto o en el quinto mapa, esperemos por Dios que sea en el quinto, pero inmediatamente después tendremos una ceremonia de levantar el trofeo de Mercedes. Entonces, claro, tendremos algo un poquito nuevo este año, y también conoceremos el MVP de Opo, con lo cual significa que va a haber un poquito más de show, pero por supuesto aquí todo el mundo está viniendo a ver cómo están las partidas, y la verdad es que la respuesta es muy interesante, teniendo en cuenta que ninguno de los dos mapas ha sido realmente un stomp, ha sido un toma y daca constante, la primera sí que se ha alargado un poquito más, pero la segunda lo que hemos visto es una composición de 5 contra 5, muy interesante de Daewon, pero que no llegaba a buen puerto en parte, porque Vin jugaba de locos, esa Fiora acababa con un 10-1-4 a KDA, pentakill incluida, y no recordamos muchas pentakills en una final del mundial. No, así hablando de memoria, no me viene ninguna, de hecho, no sé si habrá alguna en los primeros mundiales, de hecho, Vin ha sido increíble encontrando el flanco en todo momento cada vez que se quiere incorporar a la teamfight, que no es realmente lo que prefiere, Fiora, que sí que se ve mucho más cómoda desplipuseando, tirando torres, cosa que también ha sido absolutamente clave para su equipo. La serie yo creo que lo tiene absolutamente todo, los partidos estamos viendo que son muy, muy interesantes. Vamos a ver por primera vez a Daewon, quizá en el lado rojo, si es que lo escogen. Sí, claro, esa es otra, porque de momento había escogido Suning el primer mapa, si no recuerdo mal, también en el segundo seguro, porque habían perdido el primero, ahora ya escoge Daewon, recordemos que el primero lo escogían por lanzamiento de moneda, así que el azar decidió que lo escogiera, que lo escogiera, pero no han querido cambiar de lado, de todas maneras, chicos, que ya sabéis que esto lo importante es cómo se juega, no lo que opinemos nosotros, así que nada, ya estaremos, de hecho, con los casters para esta partida. La partida de esta final, y estaban comentando lo de las pentakills, ya salió la estadística, Lolisports lo ha dicho, es la primera. Es la primera pentakill, por lo tanto, Vink va a pasar a la historia de Wolves como el primer jugador que consigue una penta en la final del Mundial. Un jugador de Skane de 18 años, un jugador de Skane que empezó la temporada siendo suplente. Sí, ha funcionado realmente bien, sobre todo en estos Mundiales, ¿no? Todo el mundo se acordará de él por la partida contra G2, con Gunplan, el doble barril que destruye a sueños europeos, y ganaban a G2 en la fase de grupos, consiguen el seeding 1, y sinceramente la final que está haciendo de momento, tenemos la primera pentakill en toda la historia del Mundial, así que, qué más pedido. Y además, no, tenemos 1-1, por lo tanto, va a ser la primera final en tres años, que no sea un 3-0 como mínimo, y cuatro mapas. Empezó, si no me equivoco, Zunin también en esa semifinal contra Topisports perdiendo, y luego le dieron la vuelta. Y luego le dieron la vuelta, sí, exactamente, no sé, es increíble, ¿no? Como Zunin realmente es un equipo que es capaz de sobreponerse a la adversidad una vez, tras otra, tras otra. O sea, es que hay que seguir destacando el hecho de que este equipo no ha sido favorito en ningún momento del Mundial, ni para pasar primero de grupo, ni para ganar a GDG, ni para ganar a Topisports, ni desde luego para ganar la final. O sea, están luchando contra viento y marea, es una locura. Resilencia, ¿no? El equipo de Zunin, la verdad, porque, bueno, ya las historias individuales son muy, muy épicas, es un equipo que en primavera era un décimo en su liga, y ahora mismo está jugando en la final del Mundial de tú a tú con Dan Buenskain. A Dan Buenskain, lo repito, uno de los favoritos, por no decir el favorito a ganar el Mundial desde el principio, sonaban mucho sus nombres y ya venían también dominando muchísimo en Corea. Ya no es que solo hayan hecho una buena actuación en el Mundial, sino que en Corea han reventado a todo el mundo y se han llevado el primer seeding. Y nosotros que vamos a ir con esta tercera partida, 1-1 en el marcador. Empezamos ya con el draft, primera partida de Zunin desde el lado azul. Ahí está, sí, exactamente, va a ser su primera partida desde el lado azul. Y comentabais lo de la mala temporada de primavera de Zunin, pero es que ambos equipos tuvieron primaveras aciadas, Champions. Sí, bueno, al final Dan Buenskain conseguía llegar a playoffs, caía en el quinto mapa contra DRX en prácticamente una de las últimas rondas de Zúriga. Pero el caso de Zunin es completamente distinto, estamos hablando de un equipo que no llegó ni siquiera a disputar esos playoffs, de un equipo que… Es que la Liga Cheva son muchos equipos también. Sí, sí, pero estamos hablando de que es la primera final de Zunin como equipo y escena mundial. Sí, muy fuerte. Es que no has llegado a jugar la final de tu región en ningún momento, eres tercer seeding. Muy, muy fuerte. Es como si estuviera en la final de los mundiales Robert. O sea, eso es una locura. Sí, sí, a ver qué… Y de momento están plantándole cara a uno de los favoritos para ganarse, llevarse este torneo. Bueno, ha escogido Dan Buenskain el lado rojo porque perdían ellos, así que han sido quienes han escogido cambiar de lado en esta tercera partida al Graves, que se queda abierto. Me ha sorprendido un montón, en la partida anterior era Dan Buenskain quien baneaba a su propio Graves. Justo lo que dices, ¿qué hay, no? El equipo de Dan Buenskain cambia ahora de lado, pero antes han sido ellos quienes decidían cambiar la estrategia también, ¿no? El Graves les había salido más o menos bien, lo baneaban, buscaban esa Evelynn con Lufen en medio, ¿no? Ese jungla de daño mágico que estamos viendo tanto cuando te puedes asegurar el Lufen en la calle central. Y la denegaba Sonink, el mítico Rengar de Sofem, pero tanque, con FDR y con unas pañas de lukid. Comentaba Wipo, de hecho, en redes sociales, que me han pasado, que no le sorprendería. Dicen, no me sorprendería si este chaval se haces en el Pirium Sachero. Sí. Y fuera con FDR. De hecho, creo que era Rusty, uno de los casters de Ofenia, quien hablaba, vas a ir FDR porque lo que quieres es denegar la invisibilidad de Evelynn o la presión que puede hacer en las peleas por los dragones, teniendo la ulti cooldown. Si además dafas con dos dragones de nube, que te da un 20% de reducción de cooldown extra en la definitiva, Rengar la tenía todo el rato y molestaba. Le ha funcionado realmente bien el pick. Además, es un pick que creo que es muy difícil adaptarte a él en la serie. No te puedes realmente adaptar a un pick que ha salido por primera vez la Nidalee, que la han first pickado de Instalock para Sofem. Y el Grebsky está abierto. ¿Suele ser la respuesta estándar en cuanto a powerfarming contra Nidalee? A ver qué plantea el conjunto de Damwon. Recordemos que el Jhin está abierto. De hecho, va a ser probablemente la primera elección. Sí, se pueden quedar con el Jhin, se pueden quedar con el Grebs también, pero van a asegurar la Sinda en la que es central para Showmaker. Saben que al final Suning ahora mismo no va a asegurar el jungla. No me sorprendería que se lo quedaran los de Damwon en la siguiente rotación. Y Suning se está preocupando mucho de denegar la Ashe de Ghost, Champi. Sí. Después de la primera partida, yo no entiendo por qué, pero es que los esfuerzos que tienes que hacer para llegar a Ghost son duros. Yo creo que es absolutamente clave. La partida con Aphelios también ha sido muy buena, pero claro, tienes a Rengar, tienes a Fiora, que pueden saltar, pueden molestar. Y ojo, puede aparecer Akali para contestar a esta Sinda. Ya la jugó Angel contra Night en esas semifinales. Además, lo recordaba yo durante la previa. Angel, que es un jugador que tuvo que hacer un re-roll la temporada pasada, tuvo que jugar de top laner. Y precisamente Akali era uno de los personajes insignia en esa calle superior del ahora mid laner de Suning Gaming. La Syndra, que le salía muy, muy bien al equipo chino. Y han querido replicarla ahora a los coreanos. Shawn Micker, que está haciendo una eliminatoria increíble. Me están enseñando Jax. Van a blindpiquear a Jax. Es flex. Me sorprende muchísimo esta elección. Es flex. ¿Podríamos tener el Jax jungla? Y tanque. Y tanque de la vez. Es lo que comentaba Wipo. Sí, exacto. Ya viendo un Rengar, ¿por qué no ver un Jax? Es que además el año pasado, Sofem lo jugaba un montón en el NG, ese Jax, que se veía con la mola de Fenifa y luego algunos lo terminaban de buildar tanque y otros buscaban la eternidad. No estuvo mucho tiempo en Metal Jax, pero llegaba a aparecer. El tema está en que Wipo ha estado reventando con ese pick de Jax. Y ahora obligas a Dammu realmente a quedarse con ese Graves o a buscar el counter pick de top. Ahora puedes banear top laners, puedes dejar como ese Jax. Y yo creo que lo has piqueado tan temprano por esto. Amigo, no has piqueado el Graves en primera rotación. Te has quedado con el Gini y con la Syndra. O eliges el Graves o te voy a castigar a la topia. Bueno, es verdad, en verdad, el Jax no es flex porque estaba Nidalee, pero si no lo tendríamos que considerar como tal, como un flex. Pero al final es lo que tú comentas ahora mismo. Surin se puede quitar de delante las cosas que más fastidian a Jax. Sí, que además Camila estaba ya baneada. Nuguri, no sé yo si tiene muy buenas experiencias con la Fiora. Incluso si la dejarán abierta, pero yo creo que sí, que ahora puede seguir baneándose a top laner. Y por cierto, Surin va a ser la primera partida que no esté con Leona. La han baneado en primera rotación los coreanos y ahora le han denegado también el Pardo, con el que ha firmado muy buen torneo. En la segunda rotación, que suelen banear Thresh para Beryl. Bueno, solían a ver qué hacen en esta situación. El Alu, que también se quedaba abierta de los personajes más molestos que juega Dumbuon también. Lo podrían haber flexado desde este lado rojo. Como tú comentabas, el Jax que va a ir a la top lane. No me hubiera extrañado que eso fue lo piqué en la jungla, sinceramente. O sea, ya ha visto el Rengar, que es de los primeros Rengar en competitivo. El Thresh que se va a quedar fuera. Y a ver lo que plantean en la siguiente rotación. El pick de support. Hay muchos supports baneados. El Nautilus que ha desaparecido. Sigue Pantheon abierto. El Pantheon quisiera abierto, pero el personaje es como Nautilus. El Alistar también se veía en los Playings, pero han desaparecido muchísimo. Tiene un buen raid. Muy malo el Nautilus en este mundial. Sí que la verdad que muchos personajes lo piqueaban porque el personaje es funcional. Y en esta composición te puede encajar. Pero ahí está lo que comenta Nova. El ban de Pantheon, que no lo va a poder jugar. Me sorprende mucho que después de la partida que has hecho con Fresh, seas tú quien lo bane. Bueno, al final no sé qué va a querer buscar aquí Damor. Ojo con el Kenen de Nuguri. Campeón también insignia para el Top Laner. Y dice, bueno, a lo mejor no me quedo con la Fiora, pero me puedo terminar quedando con este Kenen para el Top Laner de Damor. Se lo están pensando bastante al final. Lo acaban bloqueando. Y ahora mismo lo que tiene que coger Suning es esta botlane. Te has quitado adelante la Lulu, te has quitado adelante el Pantheon. No tienes acceso a la Leona. Y hay, bueno, hay cinco supports baneados. Puedes jugarse Nathan Kench ahora mismo, ¿no? Creo que está abierta la escena y puedes intentar jugar ese Wingside. Aunque a ver, Juanfeng no, si tiene otros planes. Freal, si no me equivoco, está abierto. Lo ha jugado muchísimo. El tema es que no lo puedes acompañar, Rebardo. A ver, luego lo que deciden la escena, que de momento no ha aparecido el Alistar. ¿Lo has invocado? Que podría ser. Lo comentaba antes, sí. Parece ser que van a escoger a la vaca. También necesitaban cierto CC porque tanto Nidalee como Akali no tienen ningún CC. El Jaxi, que es cierto que te acompaña con la E, pero necesitaban support playmaker. De hecho, suerte con este Alistar icónico para él. ¿Edreal Alistar qué tipo de botlanes es? Edreal Alistar, pues es botlane. De hecho, ha habido muchos metas que Edreal y Alistar eran metas. Es simplemente Wingside, el mid game que es bastante, bastante bueno. Y son una botlane bastante subsistente. De hecho, va a ser Edreal Alistar. Tienen bastante sinergia, aunque parece que no. Lo que más me gusta es el disengase de Alistar contra Ken. Creo que eso es algo que puede ser muy, muy interesante. Y también interesante, ¿no? Que este último pick es para la posición de support. Porque no hay muchas cosas abiertas que podemos ver. Morgana Jean, a lo mejor, para intentar denegar a Alistar. Pero realmente Alistar es un personaje que, si maxeas la W, puedes intentar romper ese combo, ese escudo negro, ¿no? Con el combo. Brown, sí. Va a ser, finalmente, la selección para Daewon. Y el tema, lo que quería comentar, es que la temporada pasada, Peril y Tussin en Corea destacaban por su Alistar. Cuidado con este Brown, ¿eh? Lo veíamos en la última partida de Contra G2. ¿Qué Brown va a ser, eh? Lluvia de Cuchillas. Claro, va a ser el Brown de Lluvia de Cuchillas. Menuda partidaza. Normalmente lo quieres picar contra Melés. Freal, Nidalee. Pero claro, tienes Jax, tienes el Alistar en línea. No me parece una partida, a lo mejor, para Lluvia de Cuchillas. Pero bueno, Peril que lo puede intentar sacar aquí, porque la verdad es que ese día regió muy, muy bien ese Brown. Peril, en general, que está haciendo una serie de locos. Sí, sí. O sea, es una verdadera locura lo que estaba haciendo. Sinceramente, o sea, si Bin no ha terminado reventando más todavía a Ghost, ha sido porque Peril estaba ahí haciendo de muro de condición. En plan, por favor, no pases por aquí, déjame a de carry en paz. Extenuado, despellejar la linterna para sacarlo de mala posición. Le estaba haciendo absolutamente todo. Venía con la etiqueta Peril junto con Liu Mao, de mejor supono del torneo, antes de empezar. Y sí que es verdad, ¿no? Que Suerar te ha hecho un gran torneo y mucha gente empezó a hablar de él. Y Miki tuvo muy buenas situaciones y hubo gente que empezaba a cuestionar el dominio de Peril en esa boldlane. Yo creo que con Liu Mao fuera de combate, viviendo lo que hemos visto, es indiscutible que Peril a día de hoy es el mejor support del mundo. Porque ha cumplido en todas las eliminatorias. El tema está en que, como Dawn, bueno, no ha tenido eliminatorias muy vistosas. Ha pasado fácil contra el RX, contra G2 al final acabó siendo también una apisonadora. La gente no lo tenía tan en cuenta, sobre todo al final de sus cuartos de final. Puesto que el grupo de Dawn, con J de Gaming, Rogue y tal, tampoco destacó demasiado. Bueno, con estas actuaciones que ha hecho, pues ha demostrado, ¿no? También le han dejado una partida, el 3 abierto. Pese a que la haya perdido, pues vaya partida hecho. Se la han baneado en estas dos, incluida esta. Aparece el Brown, un Brown que, repito, la partida contra G2, la última no tiene ningún sentido. O sea, increíble como juego con Kindred, que por cierto, Kindred, la gran desaparecida, ¿no? Tal vez de esta serie, no la hemos visto ni piqueada ni baneada, si no me equivoco. Bueno, es que Sofé me está piqueando locuras. Sofé me está piqueando verdaderas locuras, o sea, quiere decir. Es decir, siempre hemos dicho, ¿no?, a lo largo de este torneo, que los campeones del mundo definen su propio meta, ¿no? Y en este aspecto Sofé me ha dado un paso al frente. Y desde luego está marcando el terreno y es muy complicado de predecir a estas alturas. Y de, o sea, para este tipo de picks, en esta situación, tienes que adaptarte a lo largo de la serie. La pregunta más repetida en el chat de mi streaming a lo largo de esta semana, aparte de a qué hora es la final, la gente no se entera a veces y lo pregunta bastante, es si veríamos alguna chiseada, algún pick extraño, y yo lo tenía clarísimo que debería de aparecer, porque hay que tener en cuenta, es que las dos semifinales de estos equipos fueron completamente distintas en cuanto a meta, en cuanto a personajes realmente. Entonces, está claro que si no se han encontrado entre ellos un equipo es chino, el otro es coreano, vienen de lados distintos del bracket, donde en un lado solo habían chinos y en el otro solamente habían coreanos. Normalmente es crimeas con la gente del otro lado del bracket. Normalmente es crimeas con la gente que no te vas a cruzar hasta la final. En el momento, pasa una semana de las semis a la final y ya no quedan idiosos en China. ¿Con quién entrenas? De hecho, probablemente estos dos equipos que se han enfrentado bastante en entrenamientos por los brackets. Y lo comentamos, el Brown, lluvia de cuchillas finalmente, contra la lista, funciona bastante bien. ¿Y Nidalee con versatilidad? Eso Fem ha dicho, mira chavales, en esta serie voy a crear el meta. Me apetece innovar. Está sacándoselo todo de la manga. Vamos a ver. Nidalee con versatilidad. Bin es la tercera vez que lleva versatilidad. Este torneo. Lo jugó con la Camille, lo jugó con el Sion y lo está jugando ahora con el Jax. Y Nuguri era precisamente característico el año pasado por la cleptomanía. Que moría la cleptomanía y aparecía la versatilidad. ¿Cómo? Y nos están aquí poniendo... Nos ponen la doble pantalla para que veamos dos veces. Sí, porque tampoco quiere decir con Keoran. Para que le apreciemos el doble. Tampoco quiere decir con Keoran, ¿no? Contra Kennen. Así que supongo que la versatilidad... Lo quieres todo al final, ¿eh? Sí, o sea, la versatilidad, pues bueno, que te suele... Te debería de funcionar bastante, bastante bien. También Top Planner, que lo fomentó bastante, fue Wunder. Lo jugaba con los tanques, tanto con Orr como con Sion. Y bueno, acababa perdiendo la serie. Pero bueno, detallito, ¿no? Esta runa que está apareciendo poco a poco. Ya veremos, ¿no? Me da miedo, ¿eh? Que cree tendencia al final con esta versatilidad. Es que, claro, la cleptomanía que comentaba Chami lo estaba comparando con Nuguri el año pasado con la cleptomanía. Y dices, a ver, te lo puedo comprar. A ver, que Nuguri lo juega con todo, literalmente. O sea, la cleptomanía. Vladimir, clepto. Todo clepto, todo clepto. Le gustaba sacar dinero al muchacho. Eso no puedo entender, pero la versatilidad... Es que, o sea, a mí me parece una crosta de runa. El tema es esto, ¿no? Que a Bin le ha salido muy, muy bien. La primera vez que la sacaba era con ese pick de Camille contra G2 en el desempate. Era un partido que nos volvíamos completamente locos. En plan, ¿qué está pasando? Luego, en cuartos de final, contra J de Gaming, también la sacó. Y, de hecho, hemos hablado mucho del gun plan de Bin. Pero la Camille que jugó ese mapa fue también absolutamente carry para este equipo de Sony. Partida... Ay, perdón. Bueno, campeón ha baneado, de hecho, en esta serie. Casi, casi perma. Aquí tenemos a Angel, que tal vez es de los peores jugadores de Sony en esta serie, ¿no? Tal vez contra Showmaker está sufriendo más de lo debido a que estamos viendo cómo intercambian claros protagonistas de esta serie. Por cierto, primera partida que Nuguri no juega a horn. Exactamente, ¿no? Nuguri volviendo un poco también a sus raíces. Está cansado también de jugar ese horncito. Un Kenen que la ha convenido durante toda su carrera. Cuidado, Bin. Es que Bin no se achanta para intercambiar en ningún momento. Siempre que tenga el contraataque, para adelante. El Jax de Bin es característico precisamente por esto. Siempre que lo ha sacado, siempre que lo hemos visto, dependiendo del matchup, intenta atraer presión en todo momento. Intenta aliviar a su Bolden, que el jungla juegue para top, que el jungla le gankee. Y lo estamos viendo, ¿no? Tiene información de que Kenen está paseando hacia top. Lo sabe. Pero él aún así juega por delante de la oleada, porque busca el 2 para 1 en todo momento. Y ahora Kenen le va a gankear. Él tiene visión, lo espera y va a jugar el 2 para 1. Ahí está exactamente buscando Kenen ese gankeo. Bin que se reposiciona con el salto. No lo van a terminar matando. O sí, se queda francamente tocado. El último básico. Destello por destello. Primera sangre para Kenen. Se pasó de listo, Champi. Aguantaba mucho. No sé si contaba con el contraataque. Lo tenía en cooldown. No sé muy bien qué ha pasado. Pero, vamos, no es la primera vez que le vamos a hacer esto. Sí es la primera vez que le castigan. Tercera primera sangre. Tienes toda la razón del mundo. Además que Damun suele ser el primer equipo de primera torreta. Más de que primera sangre. Suelen jugar el mapa más que priorizar esas escaramutas tan, tan, tan tempranas. Y Zinn pues que en este caso empieza cayendo en cuanto a primera sangre. Se la lleva a Canyon precisamente con un Graves que ha jugado muchísimo. Sword Art que no conectaba el combo. Como quería ese pulvalizar que no llegaba. Y aquí Juanfe que podría estar en problemas. Tiene que tirar el destello. Y finalmente no debería de correr nada. Pero destello de Edreal que va con el TP. Pero es por cierto. Así que el 2 para 2 ahora mismo. Ghost y Berlil tienen mucha, mucha ventaja. Es increíble lo que marca territorio. El brown de lluvia de cuchillas. Porque en el momento en el que se ha abalanzado Sword Art. Te meten seguidas las marcas de la pasiva. Te quedas totalmente vendido. Sí que es verdad que Jhin a lo mejor no es el más eficiente del mundo para bajarse tanques. Pero en este momento de la partida. Alistar tampoco es que sea muy rocoso. Cuidado Angel aquí. Level 4 todavía. Lo va buscando Showmaker con esa W. Y Juanfe que en cuanto le ha marcado con la W, con la Q, perdón, ha sido me piro. No quiero saber nada. O sea, si este pavo me mete en las marcas de la pasiva, estoy totalmente muerto. Sofem que va buscando cobrarse la venganza. Buscando el ganqueo sobre un Nuguri que parece que está bastante expuesto. Es nivel 5 y se lo está pensando bastante el Champions League. Está entrando aquí Sofem por el Tribus. De momento aguantando. Nuguri tiene destello. Bin que no cuenta con este recurso. Además Nuguri tiene un nivel de ventaja. Por lo tanto aquí respeta a Jun la Viendamita, no quiere entrar y va a decidirse por invadir a esos cuales. Ojo con el setup de gank con el Glacial. Tienes el Glacial de la versatilidad y dices, bueno, voy a deslowearlo y ni Dalí que te golpea con el grasp. Así que la versatilidad pues depende, ¿no? También te puede condicionar un ganqueo porque si los dos tienen el Electrocute, pues te gustean. Es una locura. Depende un poco de la situación de lo que tengas. Y vemos otra vez a Damo, primer dragón, cómo controlan este objetivo. Es una locura. Es muy RPG, ¿no? Lo de la versatilidad. Sí, pero en la primera partida hemos visto que Damo sacaba los cuatro dragones súper pronto. No se lo podían ni denegar, ¿no? En la segunda es verdad que ha sido Sanin quien sacaba los tres primeros dragones, pero Damo al menos conseguía contestar uno, sacaba en esa cazada. Al final ha sido la Fiora de Vin, ¿no? Quien acaba decantando ese encuentro. Sin duda, estamos teniendo una final muy, muy igualada. Y ahora es Vin de nuevo, ¿no? Quien busca aquí el tradeo no tiene prácticamente maná. Era bueno el stun con el contraataque. Y Nuguri que ha perdido la mitad de la vida. Aún tiene esas pociones reutilizables. Va cargando la preferencia. Y cuenta con esa existencia. Mientras vemos cómo Canyon ha dejado ya estos dragones tres válidos. Los tiene que recoger fuera. Bueno, dinero gratis, ¿no? Para Sordar, que lo que acaba pillando aquí no es mucho dinero, pero dinero es. Mientras tanto, Juanfeng y Ghost un poco a lo suyo, ¿no? Porque los supports se han ido de parranda. Teníamos a Belén rondando la calle central también. Deja a Suning un par de regalitos, ¿no? Un par de cámaras en la zona superior de la jungla controlando los picuchillos, sobre todo, para tener trackeado a este Canyon. Que al final le ha amargado un poco la situación a Vin en la parte de arriba. Nuguri que ha llegado al nivel 6. Eso ven que aparece en la calle superior. Y el top laner champi, que podría terminar muriendo. Sofeo en que quiere acabar con él. Tiene ahí esta, ¿no? Esa irrupción de fase. No consigue saltar la runa. Sí que le queman el destello a Nuguri. Y Vin que sigue muy debilitado, pero está buscando el nivel 6. Ahí está, lo consigue. Y rota el río junto con su compañero. Esto va a ser cangrejo para Sofeo. Tiene Dark Harvest ahora mismo. Bien. Tenía también la lluvia de cuchillas y empezaba el intercambio con dicha runa. La versatilidad. Que es una runa tan situacional y que te puede salir o tan bien o tan mal. No sé. Es que me parece muy, muy curiosa esta runa para analizarla. Veamos que entraba en el intercambio con la lluvia de cuchillas. Y le salía bastante, bastante bien a Jax en esta situación. Ya tiene un montón de resistencia mágica para matchear al Kenno un poco en este 2 contra 2. Juanfeng que tira el teleport a línea. No es la primera vez que vemos a Juanfeng con el teleport de Nethreal. Y le suele funcionar bastante bien. Lágrima y preferencia. Además para Juanfeng en este vaqueo, la preferencia que como vemos se la acaba de comprar. Si no, llevaría más o menos la misma carga que Nuguri. Así que Juanfeng sabe que esta partida Sofeng está jugando para top. Como prácticamente las anteriores. Y que esta partida le va a tocar escalar con el Efra. Ahí está exactamente de momento una lágrima. Que puede definir el estado de Ezreal abrazando a la torreta. Pero cuando cobre esa preferencia va a estar muy, muy bien plantado. Ezreal que ya sabemos que es un hipercargue luego cuando se planten esos 2, 3 objetos. Y ahora sí, Sofeng que va con ese electrocute. Nuguri que está bastante adelantado. Recordamos que no tiene destello Sofeng que está perdiendo la paciencia. Mientras espera a que BIM pueda entrar. Y al final el jungla que no ha decidido gankear a top. Había un guardián de control total. Lo que pasa es que Sofeng estaba tardando muchísimo en limpiarlo. Pero realmente Nuguri tenía visión en todo momento. Era prácticamente imposible entrar aquí para Sofeng. Y Kenyon, ojito. Podría intentar robar con la ultimate este buff a full. De hecho va a entrar directamente con el dash. Sabe que tiene presión de medio. Sabe que le está apoyando Showmaker. Le roba el buffo en la cara. Otra pequeña victoria para Cañón en este 1 para 2. Además victoria importante. La Nidalee que no tiene mana. Le hubiera ido realmente bien poderse llevar este buffo para recuperarlo. Graves que se va a dirigir, si no me equivoco, al Heraldo. Si lo ha empezado. Increíble cómo controla estos objetivos. Aquí no deberíamos tener sangre para nada. Vemos cómo los dos parados se han parado. Y tenemos uno contra uno en top. Cuidado ahí. Tiene Conqueror aguantado bastante. Gracias a la definitiva. BIM que va buscando los intercambios. Aparece Sofeng también en la calle superior. BIM que está muy, muy, muy habilitado. Y es Cañón con el daño colateral. El que acaba rematando la vida del top laner de Suning que no comienza con buen P. Además se va a hacer el Heraldo. Lo empezaba Cañón. Se movía. Metía la ultimate. Y aquí Angel que está esperando a Showmaker. Lo hace bien. Escautea el Arbusto con la cuesta. Rotando a ver. Y la superioridad numérica para el equipo coreano. Para el campeón de la LFK. Que consigue el Heraldo. Consigue el objetivo. Y se pone ya 1.400 por delante. Este chaval con Graves es otro rollo. O sea, estás haciendo el Heraldo. Dices, vale, voy a topo un momento. Te tiro ulti. Mato. Y vuelvo al Heraldo. No entiendo. Espérame, bro. Ahora vengo. Es increíble lo que... Es que ha jugado un total de 10 partidas. Si no me equivoco con esta o 11. En el Mundial. Su personaje más jugado ya. Tiene el triple de números en cuanto a su segundo campeón referente. Y increíble lo que está haciendo Cañón. No entiendo por qué en la segunda partida han sido ellos mismos que lo han baneado. Aquí estamos en uno contra uno como Graves. Lo podemos ver en el minimapa. Estaba haciéndose el Heraldo. Dice, bueno, espera, chavales. Espérate. Voy para top lane. Tiro la ulti. Vale, me vuelvo al Heraldo. Y, no sé. Un jungla que se está haciendo el Heraldo. Y mata al top laner a la vez. Es bastante extraño, sinceramente. Y en un minuto sale el dragón. Estamos viendo lo mismo que en la primera partida. Al minuto 5 dragón. Al minuto 3 dragón. Y al minuto 20 ya teníamos casi casi anciano. Además, a Femnoa no está pudiendo dejar huella, ¿no? Esta partida, de hecho, estamos viendo bien. Digamos así. Que un nivel por detrás. Todo el rato tradeando. Le da igual. Pero Nuguri le está castigando muy bien con el Kennen. Pensábamos que iban a banear top laners. En esa segunda rotación han baneado a la Lulu. Que para Adango es un top laner. Juego en short. Pero, claro, tienes que banear ese Pantheon. Te ves obligado a hacer ese ban. Y Nuguri ha podido sacar el Kennen. Que no era la primera vez que lo hacía este mundial. Y está funcionando muy bien contra el Jax. Ahora mismo bien con el Aftershock. Es capaz de aguantar un montón si conecta algún tipo de CC. Por eso Nuguri también ha respetado. Y se ha echado hacia detrás. No era bueno para él. Que el contraataque diese. Bane buscando CC. Ahí está el stun que conecta sobre el top laner. Entra a sword art. Combo sobre Kennen. Y asesinato que se termina quedando el support. Champi. Era una kill que necesitaba Bane. Tenía ulti Nuguri. No te la vas a jugar a que te stune debajo de torre. A que saque un asesinato. Al final se termina quedándole aquí en el support. Pero bueno, Bane al menos saca una asistencia. Y sobre todo lo importante. La oleada de cañón. Si quiere conseguirla Nuguri va a tener que quemar el teleport. Y posiblemente pierda el cañón. Debería, ¿no? A ver qué hacen aquí en este caso. Jax que se está llevando playtick. Si no me equivoco en la línea del top. El dragón. Otra vez. Esto es. Esto tiene un déjà vu. Champi de la primera partida. Cañon con el segundo dragón al minuto 10. En la primera partida era alma infernal. En esta va a ser o de océano o de viento. La doceano que sería realmente buena. Va a ser de nube finalmente. Y otra vez Sword Art. En la línea del medio no para el support de Suning. Como se está moviendo por el mapa. De hecho, de los pocos supports Alistar. Que necesitan las botas de movilidad. De hecho, se los ha hecho. Ahí está. Ahí está exactamente. Esas botas de movilidad para Sword Art. Pero es que al final ahora mismo es la tarea que tienen que hacer. Alistar en esta partida. Ezreal lo abandona en la parte de abajo. Y tienes que estar amenazando constantemente. Para que Showmaker y sobre todo Canyon no estén cómodos. Cuidado aquí Angel que se avalanta sobre la backline. Aparece Sword Art también en la calle central. Destello de Syndra. Extenuadísima. Poder desatado pero es suficiente. Incluso extenuada para acabar con la vida de Angel. Aparece Beril. Extenuar sobre Sofem. Se han llevado la kill de Showmaker. Pero cuidado con Sword Art. De que ha tenido que tirar de definitiva para salvar la vida. Nuguri está presionando mucho también en la calle superior. Va a conseguir sacar placas. Y quería volver después de toda esta acción. A la jugada que hemos visto en la calle superior. Era Sword Art quien rotaba a intentar acabar con la vida de Nuguri. Al final lo conseguía. Pero apunta hasta toda la pasiva de Alistar. De jugarle una mala pasada. Porque curaba a Jax. Y en ese momento ha sido cuando bien ha dicho. Vale, o entro ahora o nunca. Porque Nuguri ya te ha visto. Así que tenemos que entrar. Conseguían la kill. Pero claro, ahora es Downward quien responde. Consiguen llegar antes a la rotación. Consiguen ese asesinato. Y aunque Sofema haya sacado una kill. Ahora van a poder transicionar a la calle superior. Queñon junto con Nuguri. Van a echar a Bint de la zona. De hecho, podrían divear en el caso de que Bint no respete. Tiene la ayuda de cuchillas. En caso de que fuera Aftershock. Tal vez se podría haber quedado incluso. Y se va a girar aquí Sword Art. Que puede estar por la zona. Tenemos TP detrás. Tenemos TP detrás. Ahí está. A Indel que aparece. Pero tenemos respuesta. Teleport de Showmaker a la calle superior. Bint que ha conseguido salvar la vida. Nuguri. Que va buscando la cabeza del midlaner. Otra uno. Cuidado suerte de aquí. Haciendo de policía. Ingenado a proteger. A su midlaner. Brown. Que se está incorporando despacito. A la jugada. En la calle superior. Y al final la sangre que no ha llegado al río. Consigue defender la oleada del equipo de Sunning. Angel que lo intentaba con el teleport. Querían buscar el flanco. Sobre un Dungu que estaba muy muy pusheado en esta calle superior. Contesta también Showmaker con el suyo propio. Y al final la acción en la calle superior que no llegaba a nada. El problema lo teníamos en Bot. Donde estaba Sofem intentando banquear a un Ghost. Que ya lo hemos visto. Partidas anteriores. Ghost respetando en todo momento. Cuando se queda solo. Beril estaba en base. Y no ha tenido que gastar ninguno de los dos summoners. Sabía que le podían colapsar. Y sin visión. Dejo un enemigo. Ha respetado. Ha respetado. Bastante, bastante bien. La partida que está bastante igualada. Pero otra vez summoners. Quien por así decirlo tiene el control del mapa. Luego Sunning. Recordemos que brillan muchísimo en teamfights. Y en cómo plantean los escenarios de los dragones. Unos dragones que realmente en esta partida tal vez. Tampoco son súper, súper necesarios. Tenemos un alma de viento. No suele ser el alma que más te cambie la partida. Salvo con algunos campeones. Así que a ver qué planteamiento hace el conjunto de Sunning para los siguientes dragones. Noa sale en 2-20. El mapa de momento bastante calmado. Y otra vez tenemos una partida por parte de Juanfeng. En la cual está bastante tranquilito en early. Con el ETHJAL sigue escalando. Y ya de cara a ese mid-grade. Donde brilla su equipo. Es él ahí donde aparece. Cuidado es real. Que está Braum. Está Jhin también por la zona. Le quieren dar la vuelta. Le quieren hacer la liada. O Juanfeng defendiendo aquí la torreta de tier 1. De la parte de abajo saca 3 niveles a un Braum. Que se ha dedicado a pasear. Casi de momento lo está pasando un poquito mal en este aspecto. Pero claro, yo creo que estoy un poco con Skain. No vamos a ver accion hasta dentro de un par de minutos. Cuando aparezca el dragón de nube. Y eso, Sunning decide pelearlo. Esto parece feo. Porque quiere endivear aquí a Nuguri. Tiene curar también destello. Sofeng que falla la lanza. Suarar que no va a poder entrar. La cantidad de recursos que está quemando Sunning en top. Fíjate, no. Queñun que va a volver aquí a denegar este campamento de golems. Lo intenta defender Juanfeng. Pero no va a ser así. Y Suarar que sigue aquí. Empeñado. Endivear a Nuguri. Está llegando bien el apoyo. A ver si le da tiempo a Brown a defender a su top laner. Nuguri, que lo hace bien con el destello. Esquiva el cómodo de Suarar. Efectiva también la definitiva. Metiendo a Bin debajo de la torre. Debería decaer el top laner. De momento Suarar que está tanqueando. Llega la fisura glacial. Bin que va a morder el polvo. La kill es para Ñaññin. Kill para Nuguri. Primer asesinato en este Kenen. Que ha estado dominando toda la línea. Y por mucho que rota el support, no está siendo suficiente. Cae en la torre de bota además. Estas son muy buenas noticias para el equipo coreano. Puede dejar de estar empecinado en Nuguri. Deja a Nuguri. Sí, sobre todo está jugando muy bien en Wixite. Esa jugada también podría haber cambiado un poco. Si Swartart en vez de tirar WQ, tira W. Luego tira Flash Q encima de Kenen. Pero bueno, son detalles mecánicos que nunca se sabe cómo es la comunicación. Y me imagino que eso era lo que quería que hiciera Bin Swartart. Porque Bin se ha tirado como un loco. O sea, Swartart ha tirado WQ, ha flasheado Nuguri y Swartart ya iba a salir. Y entonces Bin ha entrado como un loco. En cuanto de la comunicación que ha sido muy, muy extraña. Pero esta jugada significa torreta de bot, torreta de top a un Nuguri que estabas castigando y te ha salido mal. Y de medio, triple torreta. Se ha roto completamente la partida aquí. Está obsesionado. ¡Que te saca dos niveles, Bin! ¡Que te saca dos niveles! Eso Fem que está aquí intentando hacerle el shadow, pero es que Nuguri va a sacarla solo kill. Vuelve a saltar porque aparece Swartart y saca la kill. Pero de verdad que Bin lleva forzando intercambios con Nuguri. Y mira los minions también. No sé qué le ha hecho de verdad. O sea, te lo digo en serio. Yo no sé qué le ha hecho Nuguri a Bin. Es el plan de partida, ¿no? Pero tiene que haber sido chungo, ¿eh? Normalmente los equipos contra la Languant intentan castigar a este Nuguri. Nuguri que ha estado dos partidas en Orn. Ha visto lo que ha hecho Bin la partida anterior con Fiora y ha dicho, mira, déjate de Orn. El duelo de top lane nos tenía mucho hype en este partido. Y vamos a intentar al menos pelear de tú a tú. Contestaba ese blind pick de Jax con el Kenner. El momento está funcionando bastante bien. Así estaba algo bien extendido en esta jugada. Y de nuevo, tras rotación de tres personas ha servido para acabar con su huida. El problema es esto. Si destinas tantos recursos, ahora va a acabar con Nuguri. El otro lado del mapa se te queda cojo. Engel aquí que tiene que inventar bastante. Pivota sobre Brawn para intentar escapar. Bueno, la bomba de Humo al dragón que se le ha quedado ya a Danwon. Escapar con la ultimate. Pero Showmaker puede meter el stun con un solo autoataque. Al final termina sobreviviendo Engel. Y Bin va a poder sacar la torre por fin. Lo ha jugado Engel al límite de lo imposible. Jugando con la muerte desde muy, muy, muy cerca. Y sí, efectivamente, Bin que va a sacar la primera torre de la partida para su equipo. Que les ha costado bastante. Andanada certera. Aquí impacta sobre Bellin. Un poquito también sobre Canyon. Y defendiendo su jungla Suning. Y la primera torre para Suning. Que ha caído precisamente en la calle superior. Le va a costar, yo creo, mucho a Bin recuperarse su partida. Le tocaba, ¿eh? Después de tantos recursos en el top lane. Recordemos que tienen. Va por delante incluso. Con el campeón que le han hecho. 25 CSS ya casi, casi que le saca a Bin. Aquí, cuidado. No debería haber solo kill porque Engel no tiene la definitiva. Así que Showmaker debería estar bastante, bastante cómodo. Cuidado con esto porque tira al headset. Se está intentando revolver. Lo busca, lo busca. Viene Graves. Canyon que está haciendo una partidaza. Increíble. No sé qué está más. Ojo el stun, ¿eh? Engel que podría morir. Esquiva el daño colateral con el destello. Llegaba Beryl también. Socem con la cuna en última instancia. Y Engel de nuevo Noa, ¿no? Jugando con fuego. Es verdad que esquivaba casi todas las habilidades. Pero el ultimate de Syndra no la puedes esquivar. No, la verdad que es de fijación. Y te han partido un poco los morros, ¿no? Pero lo importante era, te dejaba todas esas esferas, ¿no? Para luego meterte un buen stun sí o sí. Y forzar que Canyon te rematase con la cuícola definitiva. De todas maneras, Engel que ha estado rápido con el destello. Ya ha conseguido salvar la vida. También como tú comentabas, las curas en Ali que han tenido bastante, bastante que ver. Es que ahora mismo sigue sin estar Shunin en posición. Al menos de ganar el mapa está dentro de un buen rato. Va a aparecer el siguiente dragón en apenas tres minutos y medio. Y significa alma para un Damod Gaming. Que se podría volver a poner, como estabais comentando vosotros. Con el alma y con el dragón anciano. Y dispuestos a pelear el dragón anciano muy temprano en la partida. Está siendo una partida muy similar a la primera. O sea, en cuanto a planteamiento por parte de Damod. En la primera tenían un Orn. Ahora tienen un Keren en la línea superior. Que por cierto, se ha hecho un Boystaff de segundo ítem. Y me gusta bastante. Contra el propio Jax por la definitiva. Suele funcionar bastante bien. No tengo tan claro si Shunin planteará lo mismo que en la primera. Contestar el dragón. Un alma de viento la contesta si no puedes. Es que la primera no la... Bueno, la has intentado contestar. No te ha salido bien. Se ha quedado a la línea de Farnal Damwon. Pero aún así, has llegado a pelear la partida al minuto 40. Yo con ofenda a Sanin. Yo creo que sí que van a intentar al menos plantear el mapa. Para ver si pueden encontrar una buena situación en ese dragón. Algún tipo de cafada. Estamos viendo a Angel, ¿no? Forfar prácticamente al límite en esta calle inferior. A ver si puede sacarle aquí a la Showmaker. Recordemos que Angel fue absoluto protagonista. La última vez que jugó a Kali en esas semifinales contra Knight. Le ganó sin duda la tostada. Y fue muy, muy eficaz. Ahora de no dejar jugar a peso. Con la cafada aquí era buena sobre Ben. El que tiene que utilizar el enquebrantable. Guantin trataba de castigar. Pero Ghost consigue también frenar el intento del tirador chino. Va a llegar el teleportar. Aquí está jugada. Y aún quedan, ¿no? Dos minutos y medio para el dragón. Así que esto no vale para nada. No, no vale para nada. Al menos recuperan, ¿no? Terreno de la jungla. Que tenían muy bien guardeados los chicos de Daewon. Que al final todas esas etapas de Dishon les impide seguir avanzando en la partida. Está siendo un mapa, entre comillas, entenderme, calmado. Porque recuerdo que en este punto de la partida, a lo mejor en el primer y segundo mapa teníamos, yo que sé, 20-15 a lo mejor. O sea, era una locura en este aspecto. Se habían reventado los monos hasta decir basta. Y estamos viendo a Bin en pantalla, que se tiene que poner las filas. Porque al final esta es partida también de Carrilear. Igual que lo era la partida en la Fiora. Y ha comenzado muy, muy, muy por detrás. Ha recortado bastante diferencia de farmeo, ¿eh? Te lo digo. Pero así ha ido a mitad tope. Entre la kill y esto, yo creo. No sé si tendrá la Trinidad. Las botas seguras. Y está botas de Mercurio. Y no llega, ¿no? Tampoco al segundo objeto de la Trinidad. Ojo, aquí el Heraldo también. Caño que va buscando a Miller de Suning. Nugur y Mienta están intentando defender la oleada en la calle inferior. El Heraldo que, bueno, lo van a tener que acompañar, ¿eh? Porque si no, no va a impactar. O sea, yo creo que no van a conseguir que impacte. Ahí está el Heraldo que además se entretiene con la oleada. Nah, el Heraldo que cae totalmente en saco roto. Tiempo perdido de Suning, ¿eh? Es que al final, que no impacte el Heraldo significa que has perdido tu tiempo. Bueno, no está del todo mal invertido. Es verdad que no llega a impactar, pero sí que transicionas la presión a donde quieres, ¿no? Has obligado a Downward a rotar a la parte inferior del mapa para defender a este Heraldo y aunque no haya llegado a golpear en la torre, tienes a Kennen en esta parte inferior. Lo cual libera a Bean. Un Bean que tiene ventaja de teleport porque Nugur iba con Exhaust. Entonces, o va a Showmaker a contestarlo o en un minuto, Bean va a hacer un boquete en esa calle superior y la situación del dragón no debería de ser buena para nada. El dragón, pero claro, si planteas eso de Bean en top lane, cuidado. Está vacando Showmaker. Shortart que tiene un buen posicionamiento. A ver lo que hace el support. Se va a quedar. Es un ninja, ¿eh? Es una vaca ninja. 100% y sabe que no tienen visión en el río, si no me equivoco, porque lleva desde hace mucho tiempo ese guardia de visión. Eso sí, les va a robar el rojo. Está pingando ayuda en la bot lane. Shortart en este caso. Cuidado con eso. Si se mueve lo pillan, ¿eh? Bean que va buscando a Siendra. Bean que está bastante engorilado. Bean que tiene que quemar el destello. Bean que a lo mejor se nos muere porque va todo el mundo a buscar la cabeza del top laner. Bean que pilla la piña explosiva. Bean se acaba de dar cuenta de que hay alguien. No lo pilla a Ghost con el CC, pero Bean está totalmente vendido. Cuidado, aquí el stone es bastante bueno. Al final hace mucho cóndor aquí a las marcas de Brown. Pero bueno, esto no te lo quitas. Showmaker que lo remata con la W. Terreno, yo creo que ahora mismo, bueno, matan a Bean en top tres personas. Te tienes que hacer el dragón. Sale el dragón, efectivamente. Kenyon y Nuguri que lo quieren contestar. Nuguri que tiene definitivo. Va a llegar Siendra también con el teleport. Yin que está intentando llegar por la calle central. Tiene abajo el telón disponible Ghost. El dragón que lo abandona a Sonin. Esto va a ser alma para Down 1 Gaming. Intentaba comprar tiempo. Bean, pero no ha sido suficiente. El alma de dragón ya es para el equipo coreano. Es una locura. Este alma con Kenyon es probablemente de las mejores almas en cuanto a kit de habilidades. ¿Y suena seguía ahí? Para el kit de habilidades de… No, hombre, ha ido a hacerse el dragón. De… No, no, sí, sí. Se ha ido a hacer el dragón. Para el kit de habilidades de Kenyon es una auténtica locura. Y para la gente que no lo sepa, este alma te da un 10% de movilidad en general de movement speed. Y luego cuando activas la ulti, pues no sé si es un 40% o… Es increíble la velocidad que te da. Te da muchísima velocidad. Y claro, tú activas la ulti de Kenyon y lo que quieres es entrar precisamente. Entonces, la ulti que te va de locos. Hay algunos campeones con los cuales no te va de todo bien. Como Jhin, a lo mejor que se queda quieto para tirar la ulti. No, pero Jhin creo que se activa al acabar la canalización. Ah, bueno. Pero bueno, igualmente tampoco es… Sí que es cierto que te da la D, que te da la velocidad por la pasiva de Jhin. Pero digamos que no es un alma de océano que te gana la partida de la sola, por así decirlo. Es diferente de alma. O sea, cada alma interacciona diferente con un campeón. Y por lo que estamos viendo, pues Kenyon lo tiene bastante claro. Ay, 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 ay. Madre mía, cómo está disculando. Ay, 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 el tete que impacta. Kenyon, que se va a llevar aquí la vida. Lo remata Ghost en lugar de Kenyon. Pero pillaban a esos fengs. Vamos. Es que es lo que corren, eh. O sea, este alma, yo creo que es la gran infravalorada del League of Legends. Puede que sí, eh. La bloqueada de movimiento está muy rota. Es Bin, que viene desde la calle inferior. Quiere contestar. Esto es un infrante. Ahí va Angel. Y entra Angel, buscaba el combo sobre el mid lane. ¡Uy! ¡Qué shot down, eh! Con la ultimate y se lleva Ghost. ¿En serio? Salen además del pie del Nashor. Es bueno, no. Katesu Aral quieren acabar también con el jungla de Danwon. Lo que acaba de Afer Angel. Es una auténtica barbaridad. Showmaker que se queda vendido. Se pone Showmaker. Lo inventaba con el dispersal a los débiles, pero va a ser Bin. ¿Quién se quede la kill? Otra más para Angel. Pero está solo. Bin que recibe el shot down. Noguri que tiene definitiva también de estrello, pero tiene que escapar de esta jugada. Kanfela Suning, el varón Nashor. Aún no han dicho su última palabra, Noah. Siguen buscando a Noguri. Y pueden empezar ahora ellos el objetivo. Cancelan el varón Nashor. No, acaban de arrebatar la posibilidad de hacerse este varón Nashor. Es que es increíble. Midiéndose siempre mano a mano. Por detrás el oro. Les da exactamente igual. Angel que se mete en el pit de dragón. Vuelve con la E. El último básico. Es un Eid para Suning. Se van a hacer el Nashor. Bueno, espérate. Sale Ghost. Vamos a ver si puedo intentar hacer algo con la W. Suena te está muy tocado. Pero efectivamente esto debería de ser. Para un Nashor para Suning. Que al igual que en la primera partida, pierden el arma de dragón. Y de repente algo hace click. Menuda cero weada. Lo que hace click es Angel. A ver la repetición. Quiero ver dónde estaba Noguri. Porque no tenía el TP. Estaba viniendo andando simplemente. Y era un 4 contra... Se lo ha puesto ahora. Vamos a ver la repetición. Vale, Noguri no tiene el TP. Están peleando 4 contra 5. Angel que los separa. Y Ghost flashea en el pit. En el momento que flasheas en el pit con Jhin estás muerto. O sea, básicamente es un mal flash. Y les colapsaban de una manera muy sencilla. No podían girarse. En este caso Damwon. Y claro, mirad el minimaba Noguri. No ha estado en toda la pelea. La R de Kennen te sirve como herramienta. Para parar en Gage también al fin y al cabo. Porque eres como un muro. No pueden pasar por encima de ti. Porque van a acabar stuneados. Pero luego ya era demasiado tarde. Y este Nashor te permite tirar las primeras torretas de medio y de bot. A ver cómo lo plantea el conjunto chino. Tienen a la Kali en el top con el TP. Pero este Nashor te puede ir muy muy bien. Sobre todo para darle a Juanfe lo que necesitaba. El tiempo para el tercer y el. El tema de la Kali con Kennen es que realmente cuando el Kennen utiliza la ultimate de forma disuasoria para que no entres tú con la Kali. Metes la E, esperas a que acabe la ulti y vas a volver atrás. Claro. Es lo que ha hecho Angel. Bueno, al final esto ya no es solo que te permita los ítems para el Ezreal y tal. También a Jax le da un montón de espacio. Y sobre todo, yo creo que el timing es ideal para derribar las primeras estructuras. Y luego seguir ganando presión de cara al dragón anciano. O sea, porque Suning tiene la necesidad imperiosa de llegar primero al río. Lleva un GLP SOFEM para cuando le sale la mejor relación. Sí. Es el cerebro gordísimo. Cerebro galaxia. O sea, te pesa el cerebro muchísimo. Te pesa el cerebro una va pariendo. Pero hace falta darle tanto la vuelta al personaje. Además que me gusta bastante el GLP contra... Contra Kennen. Contra Kennen, contra Graves que va hacia ti como estamos viendo. Y a ver qué tal le funciona. Bueno, ESOFEM. Innovar algo. O sea, le puedo decir todo. Que no innovan. Bueno, los jungles viendamitas en general en la historia mundial son muy locos. Allá va a Nuguri. Allá va a Nuguri. Allá va a Nuguri. Vanfen que ha gastado la Eno. Tiene destello. Debería de buenir. Entra Nuguri. Gan el protopintura. El ultiméter. Buena suena que lo intenta salvar. Pero el shutdown se lo queda a Nyanin. Destello de su War Army. Mientras tanto, ha tirado la Torre Angel en la calle superior. Que defía Skane que estaba desaparecido esta serie. Pero esta partida está siendo el pilar para su equipo nuevo. Totalmente de acuerdo. Porque al final a esa jugada en el Baron Nashor le ha dado la vuelta al midlaner de Suning. Y cuidado que a lo mejor le da la vuelta también a la Torre de Inhibidor. Le está tocando la carita. Defiende Suning su propia Torre de Inhibidor. Precisamente con el bufo de Baron Nashor. Tenemos Teleporn. Pink se mete. Angel que aparece por la retaguardia. No tiene definitiva Nuguri. Cuidado con Beryl. Con el inquebrantable intentando proteger a su equipo. Canyol que se queda bastante vendido. Y Angel que ahora que ya no se ha extenuado. Vuelve a pegar una locura. Recóge la kill sobre Canyol. Ghost, cuidado. Tienes que correr. Porque viene la brusca sniper buscándote la carita. Beryl muy, muy, muy debilitado. Cuidado Beryl. Tú también no vaya a ser que te termines muriendo. Suning que de repente tiene que retirarse. Nuguri les amenaza. Ojito porque bien se puede girar. Activaba el contraataque. Echa todo el mundo de la zona. Nuguri que tiene el protocinturón. Y lo utilizaba para foquear un poco. Lo que no tenía la definitiva. Suning saca otra kill. Y quedan 40 segundos para que aparezca ese Baron Nashor. El power spike. Perdón, ese dragón ampeano. Y ojito aquí viene. El stun de Shomaker era bueno. Aguanta bien con el contraataque. Andanada certera. La presión de medio es clave para poder pelear el dragón ampeano. Ha desaparecido el buffo de Nashor. Te has puesto por delante en el marcador de oro. Cuando ibas por detrás. Este dragón ampeano lo tienes por ahí. Pero sigues sin tirar la torre de medio. Yo en este momento sinceramente pensando en el 5-1-5 ya no sé quién va a ganar. O sea, creo que puede pasar cualquier cosa. Está muy, muy igualado en cuanto a oro. En cuanto a ítems también. Cada personaje casi casi tiene los suyos. Los que necesita para pelear. Tres ítems para Jean. Los dos de Syndra. Lo que sí que es cierto es que la Kali. Estamos viendo que mete muchísima presión. Una buena ulti de Nuguri te puede dejar KO. Así que la próxima teamfight está más igualada que en un 5-5. Depende de los flanqueos. De cómo se plantee del posicionamiento de Braum. Así que a ver qué tal es esto chicos. Pero esto ha sido un objetivo muy, muy importante. Ya está en el mapa. Mira Angel, eh. Y van a bailar en él. Mira Angel. No tengo para nada claro que Dammus sepa que a Kali. Está entre filas enemigas. Está... No, la acaban de poner. No lo hayan visto. Ahora sí que la han pillado porque está quitándolo. Pero no lo hayan visto antes. Y Suning ha comenzado el terreno del río. Es que esto es dragón anciano. No es alma de nube ni nada por el estilo. Este es el dragón anciano y tienes que pelearlo con todo lo que tengas. Este buffo significa casi, casi que ganas la partida. Para Suning no ha sido así en el primer mapa. Pero puede ser. Aquí cuidado con la cazada sobre Angel. Definitiva de Nuguri. Entraba Nuguri. El stun era bueno. Angel que quiere aguantar con el cronómetro. Entra bien. Perfecto el contraataque. Pero lo frenan. Se cobra un bing. Que refiere un severo castigo. Llega la pistola a la esquiva sin problemas. Va a pivotar sobre su compañero. Y entra que Angel con el daño. Se queda la primera. Va a intentar llevarse también la segunda. Angel que quiere escapar. Solar que no ha podido entrar Nuguri. O Waker lo mantiene en la raya. Esto es un 4 para 5. Y es que llega también. El abajo. El telón de Ghost. El fantasma de la ópera disparando desde la lejanía. El dragón anciano. Gana al menos la zona a Damwon. Pero vamos a ver si se lo quedan. Ufa. Uno de vida. Lo ha dejado Juanfeng a uno de vida. Con la andana certera. Ninguno de los dos equipos de Skain está muy seguro de sí mismo. Saben que está la cosa muy igualada. Cualquier pasa un falso pues te puede costar todo. Caía otra vez Bin. Han perdido toda la oleada de top lane. En este caso Damwon tiene que ir a recogerla un poquito tarde. Nuguri. Y estamos viendo lo mismo que en la primera partida. El dragón anciano en el mapa. Pero ambos equipos saben que está muy igualada la cosa. No lo pueden iniciar. Y cualquier detalle de planteamiento te cambia la fight. O sea, no es la típica fight que dices, vale, el ADK está super fedeado, puede limpiar. No, estamos viendo teamfights que se basan en el puro planteamiento y en el posicionamiento. O sea, ya no es diferencia de objetos. Estamos viendo Nova que sacas una encapada y aún así no le es capaz de verte el dragón anciano porque en algún momento alguien le puede dar la vuelta. No, porque por ejemplo tu soporte no cuenta con un personaje vivo porque está literalmente a uno de vida y no puede quedarse vendido. Angel buscando el flanco. Doble teleport. Aparece Juanpeng. Aparece también. Posicionamiento. Pin anda nada certera. Gana en la posición de la zona del río. Y Beril y compañía que se los intentan quitar de encima con todo lo que tienen. Pero es que ahora mismo Damwon ha tenido que ceder terreno hasta su propia jungla. Los han echado a patadas los de Suning del río. Se están haciendo ellos el dragón anciano. Cuidado aquí con el tercer de larga distancia. Sordal poniendo el pechito. Showmaker buscando los stunts. Ghost internado apoyar desde la distancia. Pero mientras tanto están Juanpeng y Sofem haciéndose este dragón anciano a miel de vida. Se lo queda Suning. Y van buscando la fight. Entraba Nuguri. La stone es buena dos personas. Consigue Ghost una kill. Cañon que tiene que salir de aquí. Ha muerto Engel también. Va a terminar cayendo Beril. La kill es para Bin. Pero la fight es buena para Damwon. Nuguri ha sobrevivido. Cañon también que intenta curarse con el gromp. Sofem escondido en el pit del dragón anciano buscando la cabeza de un ghost. Que si se come una lanza con el dragón anciano se va a acabar muriendo. Es un 1 por 2. Ha muerto Juanpeng. Y Engel. Y la partida sigue abierta. Es que hay un Suning de nuevo a minuto 30. Va a tirar esta torre de medio. Si le deja. Bueno, cuidado. Porque la vez que en KSB tenía el grasp en esta versatilidad. Tiene el dragón anciano como buffo. Ahora mismo cualquier 5 contra 5. Me atrevo a decir lo que lo hagas si lo planteas bastante bien. El Baron Nashor que está en el mapa. Parece ser que Suning se va a replegar. Va a esperar a que Akali y Ezreal estén en la grieta del invocador otra vez. Y tenemos la partida más igualada que nunca. Otra vez un dragón anciano que tal vez no puedes materializar tanto. Porque claro, te haces el dragón anciano pero a qué precio realmente. Pierdes a dos de tus campeones. Y no tienes toda la utilidad del mundo. Swordar que no podía entrar. Lo han stuneado de hecho durante 3 segundos casi casi. Increíble la cadena de CP. Es que en ese showpoint Alistar hubiera stuneado a 4 personas. Pero han stuneado perfecto el dispersaron los devines de Syndra con el stun de la ulti de Nuguri. ¿Cómo puede ser que Nuguri con la vida a la que se ha quedado no se haya muerto de lo anciano? O sea, se tiene que haber quedado literalmente a un pixel de Morisse. O sea, a uno de vida de Morisse. Porque tenía la barra de vida casi extinta. Oye, Suning, de verdad, lo fightean todo, lo codician todo. Tienen ahora este Baron Nashor. Tienen tres dragones ancianos. Hay teleport también. Sigue teniendo efectivamente ese buffo del dragón anciano en tres objetivos. Todavía solo lo han perdido Angel y Juanfeng. Miembros importantes pero lo han perdido igualmente. Cuidado aquí. Y Akali, que va buscando también el flanco una vez más. Akali siempre detrás buscando la retaguardia del equipo de Damwon. Anda nada, Certe, que impacta exclusivamente sobre Ghost. Y Angel que se está haciendo un lío para ver si les da la vuelta, para ver si los echa de la zona del río. Damwon me parece increíble porque normalmente cuando te enfrentas a buffo de anciano, bajas los brazos y dices, no me pego. Son solo tres buffos, ¿no? De hecho, que Lumi sobreviviera tan poca vida en la jugada anterior es porque el último que le había golpeado no tenía buffo de dragón ancianos. Por eso, por lo que el ejecutar no funciona realmente y acababa sobreviviendo a prácticamente un golpe. A mucha gente le puede haber extrañado esta interacción, pero realmente es como funciona y va a desaparecer el buffo de dragón anciano en Suning. Realmente han conseguido parar el Baron Nashor, lo cual es muy, muy importante. Y no sé si recordáis, ¿no? Esa partida de Angel contra Topisports que era capaz de matar a la de Karrie, era capaz de matar a Jaquilov con un tankencha al lado. Aquí que no hay tanques, Ghost tienen que tener mucho cuidado en todas las peleas. El problema ya no es el tankens, porque el tankens, vale, era para salvar a Jaquilov. Aquí el que te tienes que proteger eres tú mismo, porque como te pille Peril con un básico, te va a meter todas las cargas y te quedas vendido. Tiene mucho tiempo, tiene las mercs. A ver qué tal lo juega Angel, es muy importante. Te zoneas. Lo que vosotros comentáis, el Ghost, o sea, Ghost que no tiene el destello. Cuidado aquí, Binn, debería estar bien. Binn es de los jugadores que más arriesgan en el Mundial, ¿eh? A ver, si acaba de haber una penta, pues tienes que jugar así, ¿no? Dices, ya si pierdo el Mundial, si pierdo la final, me da igual, ya tengo la penta. Tengo la primera penta de la historia de Ghost. Además, está muy acostumbrado Binn en la LPL a cuando saca este Jack no respetar absolutamente a nadie. Y lo hemos visto estos Mundiales. El problema está aquí a Nuguri, a Cañon, posiblemente a Santos, a los que hay que respetar. Aún así, ha conseguido recomponerse del mal early game que ha tenido. Y ahora mismo la partida está completamente abierta. Es que, Binn, puede caer para cualquier lado. Literalmente puede caer para cualquier lado. El segundo Dragon Anciano, que va a ser muy importante, dos minutos treinta, para este objetivo. Otra vez, ¿no? A ver qué plantean ambos equipos. Un objetivo que Riot Games lo creó para que se pudieran acabar las partidas. Ah, en este Mundial… Buena suerte, ¿eh? En este Mundial el meta ha pasado, Scane, de que las partidas se acaben al minuto tres. A que las partidas se acaben al minuto cincuenta. Riot Games también hizo a Pantheon para que fuera a juego, ¿no? O top laner. Sí, en teoría era como un Bruiser, ¿no? Porque las partidas… No sé si os acordáis del meta anterior a los dragones, que era muy largo. Sí. Etcétera, etcétera, no se pueden acabar las partidas. Minuto sesenta. Y claro, dijo Riot Games, ponemos el Dragon Anciano. Es un buffo muy, muy tocho y que puedes ganar cualquier 5 para 5. Cuidado con Sora, porque podría estar cazado. Tiene las botas de movilidad. Le van a forzar la ulti. Ahí está, le forzan la definitiva. Lo siguen stuneando. Nuguri, que le sigue persiguiendo. Le saca una barbaridad de experiencia. Su horda que se gira, se cansó de ser buena onda de este y hacia afuera. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Lo que ha pegado Nuguri con la pasiva. Con la W de Kennen también. Consigue un asesinato. Yengiel, que quiere entrar sobre Cañon, va a intentar escapar. Bomba de humo. Ejecución perfecta en la W, que no impacta sobre el millenar de Suning. Retrofé del equipo chino. Han perdido su support. Busca a Bangu en el barón. Le ha reventado. Cuando se le ha acabado la ulti a la lista… Ulti y Aftershock no tenía. No, no, no. Ya se le… Lo que le ha sacado. Es que le ha sacado a Cotene. Y ahora mismo a Kali sin ulti. Esto debería ser Nashor. Debería ser Nashor, pero nunca se sabe. Yo me espero cualquier cosa. Cañon están muy debilitados y están agrupados en la parte de atrás del barón Nashor. Engel, que se refugia. Al final se llevan los de Damo en el barón Nashor. Activan un win la definitiva. Se refugia en el zon y a Engel bastante debilitado. Pin que sale hacia su compañero. Y ahora que os habéis retirado y queréis escapar, os busco con el bajo del telón. Engel, a dos de vida. Showmaker es el que remata la jugada. Juanfeng que se lía. Juanfeng que se lanza hacia adelante. Juanfeng que se lleva la vida de Showmaker, pero acaba muriendo él mismo. La lanza de esta Nidalee no intimida. ¡Ay, qué cuarto tiro! De hecho, lo va a pagar caro. Lo va a pagar caro tal vez. De hecho, van a acabar la partida. Sí, yo creo que puede terminar. Tiene que baquear Sofeng. No puede hacerlo prácticamente en ningún momento. Esto debería ser partida para Gangwon. Lo que ha jugado Showmaker es una pelea. Es una locura. Flasheaba fuera del pit del Nashor donde no había riesgo, donde no le podían atacar. Y seguía pegando desde ahí. Sacaba un asesinato. Se quitaba de encima. Juanfeng que utilizaba el destello. Un poco la desesperada. Vaya, no. Acaba de meter aquí su ganar. Sigue remando el support de Saninho. Intenta junto con Sofeng. Quieren acabar con la vida de Beril. Salta, aguanta con el cronómetro. A punto, cerca de ese cuarto autoataque. Desapasiva de Braum. Utilifa después del Tonias el cronómetro. Pero aún así va a acabar muriendo. Esto, chicos, es 2-1. Golpea de nuevo el campeón de la LFK. Golpea de nuevo el equipo coreano. Koske suspira después de la victoria. Tangwon va a poner el 2-1 en la gran final del Mundial de 2020. Suning se llevaba la victoria en el mapa interior. Pero ahora mismo, Tangwon está solo una de levantar la copa del invocador. Yo, si fuera a Kos, también suspiraría. Porque creo que la sensación que tenemos nosotros de no sé cómo van a salir las peleas, la tienen ellos también. O sea, es como, de verdad que no sé si me va a salir Akali de la nada, no sé si me va a saltar el Jack, no sé de dónde va a salir esta gente que están sacando adelante peleas que sobre el papel debería ser complicado o imposible sacar adelante. Ahora mismo, Suning tiene que jugar dos mejores de uno, que son literalmente dos finales del Mundial. Porque con el 2-1 en contra de Skane, no puedes cometer más errores. Y además con partidas tan igualadas, partidas que podrían haber sido para cualquier lado, cualquier error ha valido. Y esto, todo esto y más después de un abre pausa, seguiremos hablando. Chao. Gracias. Hola. Hola a estar cerca, incluso cuando estamos lejos. Hola a compartir tu vida en 8K, en un visto y no visto. Hola a una red que consume la mitad de energía. Hola a todo lo bueno que está por venir. Hola a 5G de Orange. Dale la bienvenida con los datos ilimitados de Orange y el Samsung Galaxy S20 FE. Orange. Hola a todos los datos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.